que golazo y digo que golazo yo clipee el grito de helio el de ayer? ah no mentira porque creo que nisty tiene lo del nisty tiene lo del como es lo de la voz que no se le escucha en los clips si si cuando se le escucha en algunos juegos es donde no se le escucha si lo tengo activado va haciendo retakes que fue soy una bestia weon a uno de vida lo mate de marisco lo voy a clipear que golas que se une yoni cuando estamos jugando que golas como siempre decimos eso cuando se mete yoni pero literalmente que tiraco que tiraco bueno bueno ese tiro tuvo mas solamente caes por detras weon solamente caes por detras te quite como 156 marisco un solo coñazo la vida que tenia tenia 156 bueno por eso que que tira coño el de ayer